Si eres porcicultor, no estás solo. Sabemos que enfrentas una enfermedad que no afecta a los humanos ni a ninguna otra especie. Pero te afecta a ti y tenemos que resolverlo juntos. Si notas cualquier síntoma, te ayudaremos. Marca asterisco 462, opción 4. El cerdo es bueno. Por eso, lo cuidamos. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Agricultura.